Ahora que no estás aquí Me siento diferente No hace falta que me beses, no Para no sentirte aquí Ahora que no estás aquí Mi corazón te extraña Y mis chelas me recuerdan Lo mucho que me haces falta Ahora que no estás aquí Te juro arrepentirme Y debes comprender Que mal no me porté Que quizás nunca entendí Te juro que por mí Yo volvería a verte Mi chiquitico No Hola Y esto no es Para volver Solo te quiero decir Que parece Que estuvieras Más cuando estabas aquí Porque mi mente te reclama Y no doy pa' decir nada Me lo grita el corazón Que no tenía la razón Que quizás nunca entendí Te juro que por mí Yo volvería a verte Con sentimiento Con sentimiento De Dani, Dani, Dani Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Te juro arrepentirme Y debes comprender Que mal no me porté Que quizás nunca entendí Te juro que por mí Yo volvería a verte Yo volvería a verte Yo volvería a verte Te juro que por mí